... ...poner en Francia dentro de muy pocos días, el día 14 de enero, perdón, el día 14 de octubre se inaugura la exposición... ...la cual va a estar expuesta cinco semanas. Las fotografías son aproximadamente unas, ahora mismo no me acuerdo de memoria, unas 30 fotografías... ...bueno, con la temática la misma que ya se expuso aquí en estos tres sitios, como fue Danzarte... ...después la asociación de vecinos Los Sauces y después ha estado expuesta en la estación de Almería. Todo viene a raíz de que aquí expusieron unos artistas franceses en el pósito, tuve la suerte de que fueron a ver la exposición... ...en la estación de Almería, les gustó bastante la temática que había, lo vieron como yo lo veía... ...como una crítica social y decidieron que si a mí no me importaba exponerla en una ciudad que se llama Villa-La Grande... ...que es una ciudad de Francia haciendo frontera con el lago Lemán de Suiza... ...pero concretamente es en Villa-La Grande y la sala de arte se llama Villa-Magna, sala de arte Villa-Magna. ¿Quién organiza? Pues la organiza la sala de arte Villa-Magna, en la cual es una sala de arte que lleva muchísimos años... ...y es lo que es para gente que ya, artistas consagrados y otros artistas nobles... ...entonces es una sala de arte bastante grande y ya por lo que me han informado y se hace colectivamente... ...allí se expone bien fotografía, pintura, escultura, en fin, de otras muchas temáticas... ...yo concretamente comparto las salas con otras más de fotografía y algo más de pintura. Bueno, normalmente yo ya he estado siguiendo lo que es la Galería de Arte... ...sí, por supuesto que tiene mucha aceptación porque es muy nombrada en esa parte, en ese sector de la Alta Saboya... ...que se llama el distrito aquel de Francia y está al lado de Anemasse, que es una ciudad bastante... ...que tiene cerca de 100.000 habitantes, ahí donde prácticamente voy a residir y Villa-Grand está muy cerquita... ...está a unos 7 o 8 kilómetros de allí. Pues no imaginaba que iba a tener esa repercusión, la verdad que es que fríamente... ...vosotros que lo habéis visto casi todos los que estáis aquí, es una exposición que no es para vender... ...pero es una exposición que ya llega, llega porque rompe todos los esquemas que hasta ahora ha habido. Cada día, como al ser crítica social, cada día escuchamos decir al presidente de la Nación... ...o a la presidenta de la Junta de Andalucía que estamos saliendo. ¿Estamos saliendo de dónde? Porque yo lo que veo es que cada día hay pobres más pobres y ricos más ricos. Y esto es una cosa que no hay potención de datos de estas personas. Estas personas están durmiendo en la calle y hoy son ellos y mañana puede ser tú, tú, tú o yo. Que cualquier día se nos trunca la vida por circunstancias y te ves inmersos a dormir en la calle... ...sin oficio ni beneficio y sin datos personales. Tengo dos proyectos en mente, a razón de alma rota una, porque se está preparando ya junto con dos personas más. Una chica que escribe muy bien poesía, entonces la ha cogido en mi fotografía, que se la he dado yo... ...y entonces le va a poner una letra a todas y al final pondrá que la habéis visto algo, ya a lo mejor en Facebook... ...está saliendo que se llama Alma Rota, cuando hace ella su simposio, su análisis. De cada fotografía al final pone Alma Rota. Y ahora vamos a buscar un Rasoda, que lo más seguro es que sea un chico que yo conozco, pasa que está ahora en Madrid... ...para que le hagamos, yo pongo la fotografía, esta chica pone la letra y este Rasoda, el que le pondrá la voz. También posiblemente ya anunciaremos cuándo va a ser. Y lo más reciente, casi lo último, que estoy preparando una exposición, quiero que lo sepa todo el mundo... ...el cual he pedido un proyecto que se ha lanzado y que está en mano ahora mismo del que siempre ayuda a Linares, digamos, en este caso. Y creo que me ha dicho que seguro que sí, que se va a llamar una exposición fotográfica de unas 60 fotografías... ...que se llaman Linares Nocturnos. Son fotografías de un 30 por 40 aproximadamente, en las cuales vamos a ver Linares de noche. Una que ha costado unos 7 o 8 meses realizar todas las fotografías, porque vosotros sabéis... ...que un día vamos por la plaza del ayuntamiento y vemos Santa María alumbrada... ...y en ese momento nos llevan la cámara, y otro día va a echarle la foto y están apagadas las luces... ...entonces he tenido que ir conjugando, un día a un sitio, otro a otro, hasta que... ...y son fotografías, dentro de lo que cabe, son muy interesantes porque son de noche y son a mano alzada... ...y supongo que la gente sabe lo que es mano alzada, no es como cuando va uno de noche y le hacen un trípode... ...sino que va a pulso y la verdad es que han salido muy bonitas. ¿Y quién ha movido eso? ¿Quién es el que ayuda a Linares Siempre? Pues el que ayuda a Linares Siempre para mí me ha ayudado más de 5 y 6 veces que es Patricio Lupe Áñez... ...de la Fundación Caja Rural, el proyecto lo tiene encima de su mesa, me ha dicho que lo va a estudiar... ...y si no puede, porque es una exposición, pues vale mucho dinero exponerse a la cara, la fotografía a la calle... ...con ese tamaño, entonces si no me puede dar todo lo que hay de gastos, que yo no quiero nada de ganancias... ...todo para lo que es la exposición, lo que me dé bienvenido sea, lo otro ya lo buscaremos por donde haga falta... ...estamos, o sea que pronto saldrá, quiero que salga antes de lo que acabe el año. ¿Vale? ¿Vo? ¿Claro, sí? ¡Sí, sí, sí!